Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo tengo algunas dudas sobre este God of War, os voy a decir lo que me pinta mal, pero antes decir, por supuesto, que el trailer me ha maravillado. Pero tras pensar en cómo van a desarrollar la historia y cómo van a cerrar las que se quedaron abiertas, como por ejemplo, quien tocó el cuerno de la serpiente, pues la verdad es que, no sé, se me hace bastante complicado y una historia muy, pero que muy larga. Además, la salida de Cory Barlog como director del juego, pues tampoco ayuda mucho, aunque sigue estando presente en muchas de las decisiones que toman, me hace pensar que al juego le queda bastante para terminarse. Además, el trailer visto no indicó fecha alguna. Sí, se espera para 2022, pero entonces, ¿por qué no lo han puesto? Quizás es porque ya está clara la fecha o porque les queda mucho trabajo todavía y no quieren comprometerse, quizás se retrase a 2023. Que en lo personal prefiero que salga cuando tenga que salir, como diría el propio Cory. Además, se ha confirmado que este videojuego será el cierre de la saga, o mejor dicho, el cierre de la mitología nórdica. Y conociendo todos los hechos que ocurren en el Ragnarok y que próximamente detallaré en un video, suscríbete, no sé cómo van a meter todos esos sucesos en solo un juego. Tendrá que tener una buena cantidad de hora entonces, porque si no, contarían cada suceso demasiado rápido. También se sabe que tras terminar el juego anterior, el estudio se pilló unas vacaciones y más que merecidas. En 2019 pudieron trabajar, pero en 2020, con la plena pandemia, lo tuvieron bastante complicado para avanzar en el desarrollo. Este 2021 ya está mejor la cosa, pero aún así me da la sensación de que la historia se va a contar de forma muy rápida y apresurada, y eso es lo que me pinta muy mal del juego. Por otra parte, Cory creó al Kratos perfecto que me imaginaba, dándole la profundidad que correspondía. El nuevo director puede modificar alguna cosilla, aunque sé que también ha trabajado en toda la saga y que lo conoce perfectamente, pero el miedo está ahí. Con todo, espero que la historia resuelva todas esas dudas y tenga un buen desarrollo y cierre. Que las misiones secundarias sean interesantes, al igual que la exploración, puzles y que el combate sea mucho mejor. Que tenga más variedad de enemigos, animaciones y ejecuciones distintas a un mismo enemigo. Como ya he dicho en el vídeo de 15 cosas que me gustaría que tuviera el juego. Y bueno, para ti, ¿qué es lo que más te podría asustar del juego? ¿Que dure poco, demasiado, que muera Kratos o que tenga un like? Gracias por ver el vídeo, dejar like y estar suscrito. Un saludo y hasta más ver. Adiós.